Correndo de las flores, y me llamo marionet, como un cintién, marionet, maricito a todo el... ¡Tiempo! ¡Completamente loco, Jacky! ¡Lo ha hecho muy bien! Cuatro puntos más para cada uno, llegó el momento del éxito de Donald Trump y la gente que nos acompaña aquí en el plato, hoy van a decidir los últimos puntos. Vamos a ver lo que pasa, los primeros aplausos son para María Rosa. Dos puntos más para María Rosa, y atención, porque ahora los aplausos, claro, son para Iñaki. Iñaki, que ha conseguido cuatro puntos más para su marcador con el equidómetro. Llegó el momento, la verdad, de saber quién de los dos pasa a la final, y lo vamos a saber ahora mismito. Ahí lo tienen, en su casa, once puntos para María Rosa, y hoy la niña bonita se ha desmarcado con quince puntos. Iñaki de Pamplona, hasta ahí hemos llegado, venga, arriba, despedida primero a vosotros. Cariño, ¿cuánto tiempo te llevas? 125.000. Pues no está mal, ¿no? Y este aplauso, más fuerte, más fuerte, para despedirla. Gracias por todo. Uf, uf, Iñaki de Pamplona, a la final. Llegó el momento del VIP VIP Premio. Alguien se va a llevar un premio de 200.000 o de 400.000 pesetas. Usted, si manda su carta con una prueba de compra de cualquier producto VIP, pues 200.000. Si es de VIP Turbo, 400.000 pesetas. Doble potencia, doble premio. ¿Quién se llevará el dinerillo hoy? Vamos a verlo. El VIP VIP Premio de hoy ha sido para Carmen Espinosa Martínez de Alquerías, Murcia, que gana 200.000 pesetas. Si hubiese apuntado su prueba de compra de VIP Turbo, habría ganado el doble. Enhorabuena por ese premio. Y recuerden que mañana es viernes. Mañana puede haber millones para los comerciantes, coches para usted, un montón de cosas en el VIP VIP Premio Especial del Viernes. Eso será mañana. Hoy lo que puedo hacer es, pues, escribir para participar. Así se juega. Para participar en el VIP VIP Premio, enguíe sus datos personales y la prueba de compra de VIP Express, VIP Automáticas o VIP Turbo a VIP VIP Premio. Apartado 11508080 Barcelona. Podrá ganar mucho dinero y hasta dos coches. Y los comerciantes podrán ganar hasta cuatro millones. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará con Iñaki? ¡Vamos a verlo! ¡Tiempo! Iñaki, ¿qué te ha pasado en el ojo? Va un tío y dice, en el oculista, dice, ¿me da gafa con canoa? ¿Para qué quiero este canoa? Dice, porque tengo catarata. Se acerca un señor a una profesional del amor y le dice, ¿cuánto me cobro por mi compañía? Dice, mil penas. Dice, espera un poco. ¡Compañía! ¡Es uno en uno! ¡Pum! ¿Saben por qué la hacen lugar? Porque es corda de nacimiento. Y no te dice la criada la señora y dice, la cocinera se ha tragado un duro. Y dice, shh, cállate que se los contaremos al final de mes. Dos maricones por el desierto. Y sale una serpiente. Y dice uno, ¡ay! ¡Una boa! Y dice, lo toco, ¡vivan los novios! Están en la iglesia y dice el cura, los corderos del señor que se pongan a la derecha. Las ovejas del señor que se pongan a la izquierda. Dice uno, ¡padre y la cabra, ¿dónde nos ponemos? Una atracadora, una señora. Señora, ¡señora, la carcera o la de Goyo! Yo tengo un cuñado que tiene cabeza de diputado y cuerpo de bombero. Le dice el hijo al... Y le dice, papá, ¿y de qué son arcerías? Dice, las pocas cosas se han hecho en este mundo con cabeza, hijo. Dice la mujer, Pepe, acompáñame a la calle a llevar la basura. Dice, a llevar la basura, ¿pa qué? Dice, pa' que vea la gente que salimos de vez en cuando juntos. ¡A la patate! ¡Avanza, Ijequi! ¡Venga, descansa y vamos al final! Con ojo a la virulé y todo. Ha llegado aquí al panel final de premios y has conseguido 17 de las 20, Iñaki. Solamente hay que quitar 3. Y eso está, no es lo que voy a decir en tu ojo, mejor en tu mano. Venga, adelante. El 5. El número 5. El 8. El 8. Y el 16. Y el 16. Y el resto vamos a verlo porque no hay que esperar más. ¿Vale? Suerte, Iñaki. Puedes llevarte la moto de notería. O el televisor. Puedes ganar la muñeca, chachona. O el sombre dominicano. Puedes llevarte también la cámara de fondo. O el coche que regala VIP. Ahí hay medio coche. O la minicabera de sonido. Ahí está el boli, de 10 colores, a mitad. La moto, menos mal, porque no sabe nada, Dios mío. Ya tienes la moto, Iñaki. Puedes ganar también la lámpara flexo. ¡El coche! Es el coche que te regala VIP. Ahí está. Y ha aparecido prontísimo. Bien, ¿no? Y hay más cosas todavía. Te llevas también el sombre mexicano. La lámpara flexo también es tuya. La minicabera de sonido, también para ti, Iñaki. La cámara de fotos, también tuya. Ahí hay medio viaje a París. Y el televisión que también te lleva. Bueno, todos esos premios, dinero cuánto eran, 225.000 pesetas. Y además, el premio gordo del programa que es... ¡Este coche! ¡Honrado, Belén! ¡Honrado, Belén! ¡Honrado, Belén! ¡Honrado, Belén! ¡Quieres oírte! ¡Honrado! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Honrado! 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 Cuando empiezas a arrancar, va saliendo humo, como que no te marcha, te marcha, te marcha en la tele. Si sale humo, vamos, arranca, arranca con esto, con la moto, con la máquina, con esto. Está completamente zumbado este hombre. Última utilidad tuya, Fama. Pues, esto puede servir, pues, para calzador, estupendamente. Para calzador, estupendamente. Pues nada, acaban de escuchar ustedes las seis bobadas más grandes del día. Vamos a ver qué nos dice ahora Pedro Reyes. Gracias, Rela, qué guapa estás hoy. Hola, Pedro. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Bien? No, bien, bien. Estoy muy contento de estar aquí. Y otra vez más. Pedro, una tira pequeñita. Oh, gracias. Tírala, tírala. Ahí está. Venga, vale. Durante un minuto, ya sabes cómo va esto, utilidades para esa pipa pequeñita. Pipa de la paz. Muy bien. ¡Tiempo! Bien, pues, para apagar las velas. Apagar las velas. Aquí está la vela, aquí está la llama, que no se ve, pero se ve porque la visión no es esencial a los ojos, el amor no es esencial a los ojos, entonces se apaga. También sirve para cañón de los grandes ejércitos lilliputiense. ¿Lilliputiense? Eso es muy chiquitillo. ¿Lilliputiense? Lilliputiense. Para tirarlo por aquí, ¿entiendes? Le mete la fórvula o TNT y está por aquí el cargamento, un retroceso de 0,8 milímetro. O no, también sirve para hacer a la mujer de cerlojón, porque si empezaba con ella, ¿cómo sirve la mujer? Amiga, tú que no hubieras, no me digas tú que no tuvieron nada de esa gente. Tiene que tenerlo. ¡Para, hombre! ¡Por Dios, por Dios! ¡Escuchadá! Para la ambulancia, pipa, pipa, pipa. Bueno, bueno. Puede ser mejor. Ay, se ha roto. Se ha roto. Para dos piezas. ¿Entiendes? Para instalar agua por aquí y sale por aquí. Para, según la fuerza, ¿entiendes? Para hacer broma. Es decir, yo creo que sí. ¡Hasta ahí, tiempo! Muy bien, Pedro. Te regalamos la pipa. Bueno, muchas gracias. ¿Te la quieres llevar? Y quisiera darte el saludo de los médicos de tres años. De tres años, los médicos de tres años. Y un aplauso para este doctor, por favor. Pues no ha habido suerte con las cosas de Pedro. Vamos a ver si tienen más suerte, eso sí, yo seguro que sí, en el panel de TVO Doble. Aquí estamos, plantaditos en el panel de TVO Doble con Gema y con Jaime. Suerte a los dos. Comienzas tú, Jaime. Adelante y cuando quieras. Uno, dos. Uno, dos. Gema. Tres, cuatro. Cinco, seis. Gema. Siete, ocho. Jaime. Ocho, cuatro. Ocho, cuatro.